Hola que tal amigas y amigos sean bienvenidos a un nuevo video el día de hoy vamos a jugar el juego de las fresitas vamos a jugar de 9 lineas sencillas y comenzamos con 400 pesos así que pues vamos a darle a ver que nos sale el día de hoy ojalá nos podamos llevar algo de premio pero pues vamos a darle a ver que sale a ver vamos a ver si podemos doblar pero nada no nos deja nos salen dos fresitas a ver si ahorita se acomoda la tercera a ver si podemos doblarlo nada nos sale un 9 a ver ahí buen premio 29 pesos un 2 ahí está lo doblamos y un 7 hasta ahí lo dejamos a ver ahí 10 pesitos y nos sale un 10 a ver ahí nada otra vez un 10 vamos a ver si doblamos nada no salen cartas muy altas a ver ahí tampoco no nos quiere dejar doblar ni nos da nada de buenos premios a ver ahí 16 pesos pero igual nos sale un 8 10 pesos un 7 pues vamos a arriesgarnos ahí está le ganamos hasta ahí hasta ahí aunque sea 20 pesitos 145 un 7 un 7 y un 7 Y hasta ahorita ni siquiera nos ha dado ni el bono siquiera. A ver ahí. Un 4. Ahí está, le ganamos al 4. Y luego nos sale un rey. 22 pesos. Nada. 18 pesos ahí. Nos sale un 7. A menos pues de plano el día de hoy parece que no. No nos va a soltar nada. A ver si ahí nos deja. Un 5. Y lo perdemos. 40 pesos ahí. Pero no nos da opción de doblar tan fuerte. Un 8. Me voy a arriesgar. Ahí está, le ganamos al 8. Hasta ahí mero. Ahí está. ¿No salen las fresitas? Ojalá que nos dé algo de premio. A ver si nos podemos recuperar algo. Nos quedan 52 pesos. Una cerecita. Y se sale. 18 pesos en los manos de hoy. Nomás una cerecita salió. Un 5. Un 5. Un 5. Un 5. Y nos sale el 4. Un 5. Y nos sale el 4. A ver ahí. Nada. Un 8. Un 5. 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 ¿Qué hago? ¿Me arriesgo o no? Pues de todos modos ya nos queda nada más un peso. Nos vamos a arriesgar. Y si ganamos bueno. Y si. Si no. Pues ni modo. A ver qué sale. Nada. Pues ni modo amigos. El día de hoy no. No tuvimos nadita de suerte. Así que. Pues ni modo. A ver si para la próxima tenemos un poquito más de suerte. Así que amigos. Espero les haya gustado el video. Si fue así ya saben. Dejen su like. No olviden suscribirse al canal. Y activar la campanita de notificaciones. Para estar al tanto de los próximos videos que vayamos subiendo. Les mando un saludo. Cuídense mucho. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.